El resumen de la semana es patrocinado por Tortilla San Blas, ya la probaste, te apuesto a que si diablo, ya que esos diantres están en todo el estado, Villahermosa Cárdenas, Alpa de Mente, como Alcalco, Teapa y Milano Zapato, dicha, la próxima vez que vayas por tu tortilla, fíjate que sea San Blas, y no de la que está más seca, San Blas, hecha con calidad, y más, pa' que te zorrajes unos taquitos, sorpresivos, abrigados, amigos y seres humanos, pero manchoconistas, resumen de la semana, lunes, arranque el 2022 con una semana llena de puras mamadas, Y es que después de que la morrada meca de 18 años se diera cuenta que tramitar su RFC no significa pedir un pollo del coronel Sanders, se empiezan a paniquear y que si que verga es eso, que si ya no van a poder mandar transferencias con conceptos como sexo oral, chiquiteada, servicio score y toda esa mamada. Esto porque el maldecidísimo Sat había anunciado que todo mayor de edad debía estar registrado en esa roña, pa' la virga, apenas se van integrando al mundo de miseria y dolor y Hacienda ya les está cagando el palitroche, no tienen llenaderas, hijo de la virga. Marte, Tabasco despierta con un chingo de casos nuevos de COVID, entre el Omicron, el Delta, el Optimus Prime, el Bob Ombly, el Megatron, ya no se sabe de donde vienen los vergasos, lo que si es que la banda ya ni se inmuta, les vale verga, todo es gripa pa' ellos, porque aunque suben los casos, bajan las muertes, lo que significa que todavía se puede dar besos de a tres, besos de lengua, de piquito y hasta beso negro. La Secretaría de Salud invita a no bajar la guardia, mientras los chotos lo que se bajan es el cubrebocas, regresar a semáforos rojos es probable, aplacar a la gente ya es imposible, ¡ay, Padre Santísimo! ¡Miercoles! El vicepresidente del cielo, el Papa Bergoglio, afirma que estamos podridos como humanidad, que damos asco, que somos la tinta, pues. Esto porque dicen que la banda ya prefiere no tener hijos, o que no más tienen de a uno, ¡ah! Pero que para tener perros hasta tres, que los humanizan, y que los consideran sus hijos. ¡Uy, perdón! Ahorita vamos a tener ocho hijos pa' no poder alimentarlos de antre. Estás viendo que la gente luego no puede ni cuidar a un perro y quiere que tenga criatura humana. ¡Nel! ¡Déjalo así, rayo! ¿Tú por qué vives en el Vaticano, higuelañonga? ¡Jueves! Queda oficialmente suspendida la Feria Tabaco 2022, lo que hace que el año completo ya valga, verga, y quieras que te congelen y te descongelan hasta el otro año. La noticia ya se había dado meses atrás y envergó a los choquitos, pero ahora se hace el anuncio de manera oficial, y hace envergar a los choquitos de manera oficial. Esto porque según se remodelará el parque Tabasco, estás como chato a la feria en una palapa en el parque de los guacamayos, donde era el sonorama, en el Tomás Garrido. ¡Eso no importa! La gente solo quiere trago y putería. Viernes, surge el Deltacron a dicha, una nueva variante de COVID resultado de una noche de pasión entre la variante Delta y la variante Omicron. Mientras que se autoriza el uso de una píldora anti-COVID, cosa que nos vale verga, porque nosotros estamos esperando a la poderosísima vacuna patria. ¡Ja, ja, 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 El INE afirma que con más de 1.700.000 firmas ya se alcanzó un 63% de las necesarias para validar el proceso de revocación de mandato de nuestro cabecita de telaraña. ¡Ay, Dios viejito! El INE es más terco que cobradora de estándar. Soy Sánico Vecino y Prima en Chocó. ¡Allá nos vemos! No se te olvide de darle like, compartir y comentar este video. El resumen de la semana fue patrocinado por Tortillas San Blas. ¿Ya las probaste? Te apuesto a que sí, diablo. Ya que esos de antre están en todo el estado. Villahermosa, Cárdenas, Alpa de Mentes, como Alcalco, Teapa y Milano Zapato. ¡Di-Ci-A! La próxima vez que vayas por tu tortilla, fíjate que sea San Blas y no de la que está más seca. ¡San Blas! Hecha con calidad y más.